Ya no queda más nada para mí, ya no tengo nada que hacer aquí Y no me cabe intentar seguir, porque es muy tarde el tiempo de morir Y así de esta manera llegamos al final de este capítulo de Banda Soporte de verano Directamente desde la costa atlántica estuvimos en San Bernardo, en Villa Gesell, en Pinamar Todo lo viviste en Banda Soporte y la semana que viene el gran especial con Roque Paradero Exactamente, por eso estamos aquí, desde el búnker de prensa de Roque Paradero Estuvimos haciendo toda la transmisión en vivo a través de streaming Bueno, una gran movida que hemos armado para este festival, muy pero muy lindo Que se desarrolla en Baradero, que vuelve después de un montón de años Que tiene una grilla muy interesante y la vas a vivir toda la semana que viene en Banda Soporte Por lo pronto nos despedimos de esta semana, nos volvemos a reencontrar con más vasos la semana que viene ¡Chau! Mientes porque es verdad Te quieres desenroscar Bueno, veamos Bueno, veamos Tintiérgales De espadas Gente te va a hablar Un pollo de charco que hay Me informas de cruzar Son chulas de verdad Villa Villa De misa y pan La bordida La lombriz Y el cuchillo La inundación Cuarto y limpio Esa es la gente que hay a hablar Un pollo de charco que hay Me informas de cruzar Son chulas de verdad Pajaritos De iluminación Fuerte y limpio El eucalipus Se ha robado así por toda la voz Y a tan que vos Venía a un lugar Esa es la gente que hay a hablar Un pollo de charco que hay Me informas de cruzar Son chulas de verdad Esa es la gente que hay a hablar La gente que hay a hablar La gente que hay a hablar Son chulas de verdad Esa es la gente que hay a hablar Esa es la gente que hay a hablar Son chulas de verdad 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 Gracias.